Hola, mi nombre es Facundo Ravera, soy guardafauna honorario, soy fotógrafo naturalista y mi trabajo está relacionado con el cuidado del medio ambiente. Vivo en la zona rural entre Villa María y Tío Pugio, una zona donde por suerte está poblada de Pumas. Se ve a diario las pisadas, pisadas grandes, pisadas chicas, pisadas grandes acompañadas de pisadas chicas. Quiere decir que hay cachorros también. Lo que hoy les quiero contar es el problema que hay entre el Puma y el humano aquí en la zona. Si bien el Puma no representa aquí un problema para la gente, con esa excusa se lo persigue y se lo sale a cazar. La caza está prohibida, pero como siempre los cazadores furtivos se las ingenian y salen igual. Por otro lado, el problema grande está cuando el Puma se arriba a las viviendas donde hay ganado doméstico y termina atacando a potrillos, terneros, cabras o lo que se le cruce. Entonces, hay que buscar la manera de que esto no suceda y cómo puede ser. O por qué, mejor dicho, el Puma está actuando de esta manera. Desde hace años se vienen talando indiscriminadamente los montes, ya sea para sacar leña, para hacer carbón, para muebles, para lo que sea. Pero el Puma se está quedando sin territorio. Por otro lado, los pastizales fueron quemados, los terrenos fueron usados por las inmobiliarias o por la agricultura y ganadería intensiva y de esta manera las presas de su predilección se van alejando de la zona. Entonces, al no tener su comida preferida, tiene que salir a buscarla a otro lugar y termina arrimándose a las chacras y matando animales domésticos. Bueno, ¿cómo se podría solucionar este problema? Yo creo que no es muy difícil la solución. Para mí es reforestar, porque reforestando vuelven los animales nativos y entonces se encontraría de nuevo con su alimento predilecto. Por otro lado, podría ser trayendo de nuevo a la zona que se extinguieron las vizcachas. Por otro lado, dejando en paz a los coipos en la laguna. Por otro lado, tratar de controlar lo que es la fumigación porque con tanto veneno que se está tirando, terminan matando todo. Entonces, el puma se encuentra sin su alimento y después vienen todos estos problemas. Les voy a contar una anécdota que me pasó y con esto los voy dejando. Una vez estaba trabajando y adelante mío había un par de personas charlando y uno era un gringo que alquila un campo aquí cerca, con una laguna grande y le pregunta, el otro le pregunta, ¿cómo andás con las nutrias en la laguna? El campesino le dice, no hay, prácticamente no hay. Las come el empleado mío, las caza y las come el empleado mío y si se escapa alguna, la mato yo y me la como yo. Yo con bronca me mordía por decir algo, pero no dije nada. Siguió la charla, yo seguí trabajando y por ahí escucho, ¿cómo andás con los pumas? Y por dentro pensé, no, dije, este, el puma le está comiendo los terneros. Y por ahí dice, mal, mal con los pumas. ¿Por qué? Porque me están comiendo los terneros, hasta las vacas me están matando. No, no los puedo parar. Salgo con escopeta, tiro, tiro, van para el monte, vuelven otra vez. Entonces, mirá, mirá si son poco pensantes. Yo no sé si son poco inteligentes o qué. Pero no se dan cuenta que por un lado, ellos están comiendo la comida del puma y por otro lado, el puma le está comiendo la comida a ellos. Como decía, para mí lo principal es la reforestación. Espero que mis anécdotas y mi experiencia le haya servido y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Gracias.